No me dejes nunca mi amor Si no estoy contigo me muero Y si ya no escucho tu voz De ilusión ya me desespero Yo dejarte nunca jamás Sin ti sufriré noches y días Si tu me comprendes mi bien También tu no me dejarías Triste me encuentro Si tu no estás Y oro en silencio De soledad Y oro en silencio De soledad Triste me encuentro Si tu no estás Y oro en silencio De soledad Y oro en silencio De soledad Estancia de los palmares Evocando el pago aquel Donde tiene su querencia El amigo Cambá Abel Y oro en silencio Y oro en silencio ¡Gracias! 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 Mientras yo viva siempre de amarte Eres una diosa, preciosa flor De ti mi vida no hay de olvidarme Por más instante que estés mi amor Si tú supieras lo que yo sufro Sin tu calor no puedo vivir No dudes nunca de mi cariño Contigo solo quiero morir Vuelve pronto mi amor Quiero tenerte Todas tristezas En mi soledad Hoy distante de ti No hallo consuelo Tus ardientes labios Quiero besarte Quiero besarte ¡Gracias! ¡Gracias! Todas mis penas se alejarán Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Quiero tenerte Todos tristezas En mi soledad Hoy distante de ti Hoy distante de ti No hallo consuelo Tus ardientes labios Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte ¡Gracias! 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 Y... Que nunca olvidé Que el raro hechizo mujer te naciera Para embriagarme en un hondo querer Vivo en la sombra de mi sufrimiento es cada noche más puro el sentir Este martirio de amor yo presiento Mira matando cruelmente sin ti Hoy te suplico que tú me comprendas, cuánto te quiero bien de mi existir Deja la luna siguiendo mi senda, la que por siempre te hará muy feliz Un tibio nido de inmensa alegría, tendremos vida en el corazón No habrá penumbras que empañen los días, hasta el momento del último adiós Hoy te suplico que tú me comprendas, cuánto te quiero bien de mi existir Deja la luna siguiendo mi senda, la que por siempre te hará muy feliz Un tibio nido de inmensa alegría, tendremos vida en el corazón No habrá penumbras que empañen los días, hasta el momento del último adiós Hoy ya ni tus ojos que ayer me miraron, ya no volvería a calmar mi dolor Con su dulce encanto me estén alejando, y tal vez ya nunca me dejó el dolor Desde que te has ido yo vivo pensando, mis noches sin sueños de toda ilusión Hoy aún distante quiero que tú sepas, luego adiós que un día regrese mi amor Recuerda que nunca olvidar y juraste, ahora comprendo sin mal, amarte con toda pasión Te pido, si un día yo vuelvo a encontrarte, quisiera tus ojos me miren, y vuelva a calmar mi dolor ¡Gracias! Recuerda que nunca olvidarme juraste, ahora comprendo sin vano amarte con toda pasión Te pido que un día yo vuelvo a encontrarte, quisiera a tus ojos me mire y vuelva a calmar mi dolor No, no, no Lejos de ti no hay alegría, tu doy tristeza en mi soledad Sufro y espero, amada mía, quiero me alumbres con tu mirada Tú bien lo sabes que estoy sufriendo, estoy penando de esta tensión Sin ti mi vida me estoy muriendo, que se destroza mi corazón En mis noches son desvelos, te salgo a los ojos tesoro mío, ansioso y maje en tu verde beso sin descansar Como esa noche de luna que yo he pasado junto a tu lado, que nunca olvido y que en mi mente siempre estará Música 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 Espejos de mi ansiedad, fueron tus ojos vida mía Música Yo siempre lo idolatré, con gran amor y fiel cariño Sonidos que al mirar, lucen las noches cual estrella Los huevos que iluminó, a mi soñar bello destino Música Por eso al cantar te digo mi diosa, eres tú la flor que aroma mía Música Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú mi amor Música Hoy tengo de ti el calor, mi adorada prometida, te llevo en mi adoración Música Como la dicha más querida, solo quiero los fulgores de tus lindos ojos negros Que cuando me miren ellos, embriagarme con tu mirada Música Por eso al cantar te digo mi diosa, eres tú la flor que aroma mía Música Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú mi amor Música 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 Al regresar a mi desumbre, me da tristeza al contemplar Música La casa donde yo he nacido, ya no se alcanza a divisar Música Toda cubierta de maleza, el gordo al gozo ya no está Música Se van perdiendo con el tiempo, pero en mi mente siempre está Música Y esos momentos tan felices de adolescente, junto a mis padres que más bello puede haber Hoy con mil ansias he venido a visitarte, y entre tus ruinas amargos llantos te llamé Música Música Toda cubierta de maleza, el gordo al gozo ya no está Música Música Se van perdiendo con el tiempo, pero en mi mente siempre está Música Vago bollado, hoy pregono en mis cantares, porque angustiado para siempre me quedé Música Ver el lugar donde nací, ya despoblado, tras los recuerdos que jamás olvidaré Música Música Sin decirme ni un adiós, partiste mujer un día Música Te amé con toda ilusión, sin pensar que tú fingías Música Hoy busco en mi soledad, triste asesignarme sin ti mujer Música Para qué voy a llorar, si ya no me quieres que voy a hacer Música 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 Yo te di mi corazón, pensando que me querías Música Me juraste fiel amor, sin embargo me mentís Música Hoy busco en mi soledad, triste asesinarme sin ti mujer Música Para qué voy a llorar, si ya no me quieres que voy a hacer Música 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 Música